hola divinas y divinos vamos a ver vamos entrando para empezar a hacer la rutina hola sandía qué tal o la primavera bienvenidas al canal de greta con algo aunque yo no me llamo greta como ya sabemos muchas aquí pues vamos a emitir en vertical porque estaba haciendo pruebas y no me salía otro podéis compartir el directo en la página de rutina coreana de belleza por favor si estás muy bien si sí me ves sandía me ves a ver si va entrando la gente y empezamos la rutina mientras tanto contadme algo es que no se puede ser tan puntual verdad yo soy puntual y las demás no sé puntuales esto no puede ser bueno pues aquí estamos con todas las luces y vamos a empezar a escribirme porque quiero ver si funciona el chat por favor vale hola hay alguien bueno pues hoy vamos a hacer una rutina con productos coreanos una rutina de noche y vamos a acabar con una sleeping más vale hay alguien ahí escribidme por favor es que no veo nada qué raro ahora ahora empezáis a entrar ahora así de repente es que supongo que tarda un poco en avisar hola hola belén cola elisabeth ya me pensaba que me habéis dejado sola hola moni centeno hola lo liaba ay mira menos mal me pensaba que me habéis dejado solita digo madre mía voy a tener que hacer la rutina yo sola hablando sola hola hola salvador ya veo estás aquí con tu niño ¿cómo se llama tu niño belén cola? que le voy a saludar hola caterina ojeda isabel garcía no es sola nunca isabel llevo dos minutos y había dos personas digo que pasa no puedo ser puntual la próxima vez empezaré hay diez ya verás nico nico te mando un beso y uy se me ha caído la toalla ya empezamos con las cosas del directo pues eso nico que te mando un beso que estás con la mami aquí viéndome y habéis compartido ya el directo la del producto de puré oh si yo creo que a veces venden cosas caterina hay que tener cuidado con las fechas de caducidad cuando las cosas están muy rebajadas no sé tiene mucho morro igual se les ha pasado y dice bueno si cuela cuela como mucha gente no mira ni las fechas de caducidad nico si yo no te veo no te escondas que yo no te veo tú me ves a mí pero yo aquí no hola mon que tal no no llegas tarde hace tres minutos que ha empezado con medio bote de producto caterina bueno espero que lo hayas podido solucionar hola cam ahí se me ha ido el chat si no me escribís no veo bueno pues he preparado aquí unos productos buenas buenas pues no es Greta no eh María Ortiz Greta prueba otra vez poniéndolo bien que si lo pones mal no quiero comprobar si funciona con la roba hola Sonia Sánchez Fernández que tal buenas noches pues hoy voy a usar a ver cosas que ya he usado la mayoría y un par que una voy a estrenarla hoy y la otra la he usado solo dos veces como siempre he dejado la información en la cajita de información lo que he podido a veces solo un enlace dos tres lo que he podido tampoco es exhaustivo no es porque si no igual en alguno tendría que poner diez y tampoco es plan con que sepáis por dónde empezar a buscar pues ya es suficiente hola Jackie que tal Greta con Garbo pues no sirve no me no me lo resalta más yo pensaba que lo resaltaba me lo habían dicho igual no sirve en el móvil y sirve en el directo de desde el ordenador si si bueno todas igual no sandía pero la mayoría si están en el grupo de facebook pues vamos a empezar la rutina como siempre con un aceite o bálsamo voy a usar un clásico que no me habéis visto usar desde el principio del canal hace más de un año ya el ciracl que ya sabéis que sigue siendo mi favorito aunque es verdad que el handskin está a un milímetro de este y como hace mucho que no lo uso en directo pues lo he decidido que lo voy a usar veis voy a empezar prácticamente bote me llegó hace poquito una reposición y por cierto ahora tenemos un sorteo bueno tengo un sorteo en instagram en mi cuenta que gracias al kibia estamos sorteando dos productos de doctor heddison por un valor de 80 euros o sea que todavía estáis a tiempo hasta hasta el fin de mañana y creo que hasta el domingo y luego dentro de un tiempo pues yo tengo uno de estos para sortear en instagram lo pondré dentro de un tiempito ahora si maría ortiz greta con garbo perfecto exactamente igual que se escribe en mi canal si sale resaltado muy bien si si maría ortiz ahora si lo he visto sale naranja que bueno ya estás apuntada belencola si ya te vi poniendo allí cosas no envía lo siento mucho katerina yo ahí no puedo hacer nada aquí voy a tener la amabilidad de dejarme los productos para sortearlos con vosotras pero yo a donde lo envíe ya eso ya no es cosa mía lo siento bueno pues lo que decimos supongo que todas más o menos sabéis manos secas cara seca para aplicarse isabel garcía muy bien a ti también te he visto greta con garbo perfecto este aceite es que es muy bueno tenéis que ponerlo tal como está en mi en mi canal que es greta con garbo y las iniciales todas con mayúsculas greta la g con con g o sea mayúscula la c de con con c y bueno lo han escrito las compañeras exactamente así entonces sí tiene que ser entero vale bueno pues ya veis vamos a empezar a relajarnos con el masajito de aceite sabéis que me faltan ya muy poquitas horas para hacer la la monetización que se llama de youtube que se consigue cuando se llega a 4000 horas y se superan los 1000 suscriptores hola cari me daza hola que tal habéis puesto el enlace del vídeo en el grupo no sé si es que es mala hora el otro día había más gente o es que ha salido todo de parranda como ahora ya no hay toque de queda pues no lo sé los ojitos también este aceite no pica nada absolutamente nada en los ojos es una maravilla y no nos olvidamos como siempre del cuello y lo que podamos del escote yo normalmente llevo menos ropa pero en youtube hay que salir con ropa si no te censuran sabes ah muy bien susana palencia perfecto eso es así me ponéis así si queréis hacerme una pregunta directamente y entonces destaca entre los demás mensajes y así es más fácil que yo vea si la gente vuelo bueno es normal no pasa nada las que estáis aquí estáis aquí yo lo agradezco mucho y bueno y si no ya lo verán mañana aunque más divertido estar aquí verdad vais hablando entre vosotros pues eso bueno ya sabéis que aquí os podéis tirar el rato que queráis es el primer viernes que se puede ir a cenar en cataluña eso es verdad lo lijaba pero bueno hay gente de todas partes yo no sé en madrid todos los viernes se puede supongo no se ha podido todos los cuántas horas me faltan unas 170 170 esta mañana me faltaron 170 cómo podéis ayudar pues por ejemplo si estáis yo que sé cocinando haciendo las tareas pues ponéis un vídeo largo un directo de estos que duran una o dos horas y lo dejáis ahí reproduciendo aunque no lo veáis da igual aunque lo pongáis sin voz me sirve igual la reproducción de horas ponéis uno por la mañana otro por la tarde pero me han dicho que es mejor que vayáis parando porque si no youtube se piensa que he comprado aquellos que reproducen por dinero sabes y no le gusta tiene que ser pues eso un vídeo ahora otro vídeo por la tarde ah que no me veía sandía que qué pasaba que no le habías dado al play o algo hola elena qué tal bienvenida qué diferencia hay entre el limpiador que estoy usando y el de cero sonia pues muy sencillo esto es un aceite mira voy a ponerme un poco más directamente es un aceite y en cambio el cero no no tengo aquí ningún bálsamo porque me he traído sólo los productos que iba a usar en una caja el bálsamo es un producto que no se derrama no es líquido es es sólido entonces tú coges con una espátula lo pones en la mano y al contacto del calor de la mano se funde y se convierte igual que esto en un aceite esa es la diferencia entre un bálsamo y un aceite y luego ya las densidades pues hay más ligeros más densos eso ya las texturas y los olores más gustos claro en cola si lo puedes poner incluso si estás limpiando aunque no lo oigas el caso es eso reproducir horas y entonces pues a lo mejor en unos días ya llego bueno pues esta es su explicación por si hay alguien nuevo que siempre puede ver el vídeo alguien que no sepa ahora nos hemos dado el masajito ya vamos a mojarnos ligeramente las manos y ahora es cuando emulsiona veis como se transforma en blanco estas gotitas ahora son blancas ya no se aceite porque ha emulsionado entonces veis se pone la cara blanca esto lo hago por si hay alguien que luego ve el vídeo y no sabe que es posible gracias María Ortiz a ver si ahora viene más gente aunque estamos aquí en familia como siempre hola Gemma Colmenca pues eso me vuelvo a mojar las manos porque era poca agua y sigo emulsionando vale hola Esther agua que tal bienvenida pues nada ahora que ya está todo bien emulsionado hemos pasado agua por todos los sitios donde había aceite como ya sabéis casi todas las que estáis aquí supongo a limpiar con rutina con rutina dice ¿te gustan más los bálsamos? bueno eso va a cada uno a mí yo tengo el aceite de cira que me encanta que es el que estoy usando y también el bálsamo de cero me encanta ahora me han mandado un pedido de YesStyle bueno un pedido no ha sido ha sido una caja sorpresa porque yo había ganado una un concurso de estos que hacen para la gente que sacamos contenido pero los de DHL muy amablemente lo devolvieron se ve que me mandaron un mensaje pero era muy raro y yo pensé que era uno de aquellos de fraude y no hice nada y no lo recogí en paquete ni lo puse en contacto porque os acordáis que hubo una temporada que había muchos SMS de fraudes de recoge este paquete no sé qué y no eran y yo pensé que el mensaje era eso y entonces no hice caso porque no reconocí de dónde venía y lo devolvieron y entonces cuando se lo dije a las chicas de YesStyle a las de bueno a las que llevan el equipo de marketing dice te mando otra cosa si te parece pero algo sorpresa digo pues manda y me han mandado me ha llegado esta mañana un aceite de 500 mililitros 500 mililitros madre mía 500 mililitros yo creo que te dura eso un año vosotras que pensáis cuánto puede durar un aceite de 500 mililitros claro ver en cola es que va muy bien bueno pues creo que ya estoy bien enjuagada como siempre ya os digo todo está en la cajita información 6 meses 500 mililitros muchísima cantidad vale pues voy a guardar el aceite y gusado que es tiraje para las que habéis llegado un poquito más tarde me voy a ir yo después también coñacito que queda que va vale ahora vamos a pasar al segundo paso que es el limpiador en espuma y voy a usar este que lo tengo bastante atrasadito ya y no me acuerdo nunca digo voy a usarlo venía en un pack de regalos de dos espumas de y bueno no lo uso mucho porque el olor es un poquito extraño aquí veis la textura no es que huela mal es que no sé es un poco raro vamos a ver si con esto tengo suficiente un poquito de agua para hacer la espuma venía con otro otro bote otro tubo parecido y el otro es una crema limpiadora no hace tanta espuma es una textura más rara todavía pero bueno que estos son productos de alta gama lo que pasa que a mí no sé huele un pelo no diría desagradable es no sé raro huele un poco raro a ti te gusta hola Carmen Fusa ¿qué tal? bienvenida ya Belencola los olores son importantes lo que pasa que a lo mejor hay gente que le gusta unos y a otras le gusta otros y a otras le gusta que no huela nada en absoluto hola Nicole ¿qué tal por Chile ¿no? no ¿estás en Chile? sí estás en Chile voy a hacer un poquito más de espuma ya veis que he empezado vertical porque he estado haciendo pruebas y no había manera de que se quedara el vídeo horizontal así que digo bueno pues lo dejaremos así no sé hacer otra cosa todavía tengo que investigar más pero es que no tengo tiempo para tantas cosas hay que aprender tantas cosas todo bien perfecto Nicole ahí deben ser las 4 de la tarde o una cosa así en Chile oye ¿estáis haciendo la rutina conmigo? ¿las habéis hecho ya? ¿las hacéis más tarde? contadme 16 de... sí 4 y cuarto muy bien pues nada estamos enjuagando la espuma me estás viendo en la tele madre mía tú ya la has hecho Isabel yo es que vengo de trabajar a las 8 y media 9 menos cuarto porque tengo horario partido y vengo muy tarde entonces hemos cenado más pronto de lo que solemos para lo que yo pudiera hacer el directo si no yo me la haría más tarde la rutina antes de irme a dormir normalmente te has puesto una mascarilla muy bien hola Marta ¿qué tal? bienvenida Soria tú también la hiciste sois todas muy eficaces la verdad es que luego si vas a la cama otra vez ha caído la toalla un segundo aquí está me voy a secar a toquecitos estoy sentada en una silla ya lo veis ¿no? más o menos estoy sentada en una silla muy bien oye pues sí que limpia esta espuma no la pruebo mucho pero es por lo que os digo porque a veces se me olvida hasta que la tengo ¿qué mascarilla tienes? Marta hola Katy ¿qué tal? me ves desde la cama y estás en la cama Susana ¿tan pronto? bueno igual tienes un horario que estás cansada o hay gente que ve la tele en la cama la más de ego de From es que eso es impresionante te deja la cara impresionante te deja la cara impresionante impresionante una pasada bueno voy a recoger nos despedimos de la espuma limpiadora he dejado por aquí el tapón del aceite se lo voy a poner para que no haya accidentes va muy bien que lleve este tope para que no se derrame ni una gota hola Mónica ¿qué tal? lleva levantada uff madre mía si lleva levantada tan temprano es normal que este se la acaba descansando vale pues vamos a hoy no voy a hacer esfoliante pero si voy a poner doble esencia ¿vale? el tope es genial ah si el tope es genial hay trabajos que son muy malos o sea se hacen levantar muy tempranos pues voy a hacer la primera esencia de Cliff la la de Ginseng que es bastante famosa es súper grande esta esencia mira como la tengo no porque la haya gastado yo toda sino que de aquí a aquí se la llevo mi sobrina de aquí a aquí se la llevo mi hermana y ahora yo voy a ver lo otro lo que queda la tengo en un bote normalmente a ver aquí saco los botes que se vean bien pero yo lo tengo ya sabéis en botecitos pequeños que me es más práctico en el cajón de lavabo lo que voy usando podéis decirme tónicos que uséis vale mira esta consistencia para que no la haya visto súper súper agua a ver si se ve a ver si puedo bueno esto es súper súper agua súper acuoso vamos con la primera esencia esta tiene un olor bueno lo que pasa que es muy suave si si ha quedado hombre es que historio es poderío lo que pasa que ya sabéis que las minitas ya nos salen muy a cuenta y podemos estar súper divinas con poco dinero esa la estás usando la nube de juani y que te parece si me acerco es porque os leo porque estoy medio ceganta que lo sepáis nunca me veis con gafas pero llevo gafas tónicos que adoramos tratantes no no hidratantes y que iluminen decirle tónicos chulos a este agua aquí se nota parece que no pero te vas haciendo las capas de la rutina y cada vez está la cara más iluminada más hidratada eso me ha pasado pensar que hace dos años no sabía lo que era una esencia me parece Isabel que la no sé si estoy muy errada pero creo que la la amarilla puede ser un poco más indicada para piel seca alguien tiene la amarilla aquí de cliff de esta esencia pero la amarilla la tenéis aquí alguien bonajur oye marta bonajur es una marca también potente de dinerito yo he visto algunas cremas y eran carillas el tónico ácido y alurónico plus de instries y voy a tener que probarlo tarde o temprano porque me lo estáis recomendando muchísimo vale el de arroz también sí que lo tengo me gusta mucho la amarilla vale pues ahora vamos a ir a después de la primera esencia nos ponemos el tónico y voy a usar este que también lo uso poco es el de Corsarex Illium Watery Toner simplemente es de ácido de alurónico y bueno como veis lo he usado dos o tres veces nada más pero hay que ir gastando las cosas la textura es también una cosa más o menos como la esencia quizás un pelín un pelín más como un agua más densa pero vamos un poco más que me da miedo que se me caiga así no te enteraste que había directo Bárbara puse ayer un anuncio que te has perdido voy por el tónico sí Nicole es que yo en Holsey ya aquí con los problemas que tenemos nos lo pilla todo lo de Holsey aduanas prácticamente vi la la cajita esta la la box de tónicos y me gustaba pero es que no me atreví no me atreví a pedirla pero ¿sabéis lo que si va a llegar pronto? la caja vegana de Insaquil y va a llegar una no dos y tendremos sorteo eh tendremos sorteo porque es una caja que yo la estoy viendo las que estáis recibiendo la es una pasada para lo que para lo que para lo que ha costado que ya no se puede conseguir es una pasada la caja lleva unas cosas buenísimas sí las ojeras me han mejorado con a ver si me voy a comprar tres botes no me digas eso este bueno una pausa mientras se absorbe el tónico ¿veis? de la miniatura es una infusión de manzanilla mira Nicole hoy he ido a correos y he estado mirando los precios para ver si podía hacerlo internacional pero es que me vale 90 euros 90 euros me vale el envío a Sudamérica es una barbaridad de dinero me sabe fatal pero no lo voy a poder hacer ah bueno tú tú no hay problema que tú tienes tú tienes aquí una casilla de correos y te toca a ti va a la casilla sí sí tú tú no tienes problema me sabe fatal con las otras personas que me venden desde otros sitios hola Isabel Gea ¿qué tal? bueno pues el tónico más o menos ya está absorbido ¿cuánto tardan los pedidos y el style? Jackie ¿dónde vives? a nosotros nos tarda más o menos entre dos semanas tres semanas cuatro semanas depende cucú hola Cristina ¿qué tal? beso hola María José Majo Muñoz unas dos semanas depende depende en España unas dos semanas si no metes productos que no tengan stock porque hay productos que tardan 14 días o 21 lo tienes que mirar si son productos de uno o dos días de envío si tienes suerte dos semanas si no tienes suerte tres semanas un mes bueno hoy he traído un producto que no me habéis visto usar en directo bueno ni en directo ni en vídeos creo porque este producto lo compré en Maquillalia en los 3x2 de la Corea Promo que hace tiempo que no hacen por cierto y no he hecho ningún vídeo de las compras de Maquillalia entonces es de Urán la segunda esencia la voy a usar de Urán True Rose Repair esta esencia cosa buena es muy buena para mí tiene un inconveniente y es que huele un montón a rosa y ya sabéis que a mí no me gusta el olor a la rosa no me gusta aún así he comprado una reposición porque la esencia es buena 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 muy buena como casi todo lo Durán bueno yo creo que todo lo Durán que he probado nunca has tenido suerte vale pues estupendo para aprender Bárbara si tenéis preguntas ¿qué día será el sorteo Sonia? es que aún no me ha llegado la caja Sonia PS aún no me ha llegado la caja cuando me llegue la caja no sé todavía si haré un vídeo o haré un directo de vídeo ya lo decidiré y entonces ahí os diré las instrucciones cuenta que una vez que me llegue y haga el vídeo pues unas dos semanas para comentarios o así y luego ya pues el sorteo cuenta tres semanas un mes sé que las cajas están en España pero aún no me las han dado ¿vale? ¿qué persona maravillosa sería Elena? seguro que sí sí lo que pasa es que Urán pica un poco lo que yo yo las compré en Maquillalia esto tenía que hacer un vídeo yo pero bueno como seis pocas aquí estamos en Pity Comité en Maquillalia de vez en cuando el año pasado pusieron Corea Promo que era un código de descuento que era un 3x2 en productos de cosmética coreana comprabas 3 y el más barato no lo pagabas ¿qué pasó? te coincidió que había algunos productos rebajados y o no se dieron cuenta o sí y claro si tú cogías tres productos rebajados más el 3x2 pues te salían muy bien de precio y entonces hay que estar pendientes de las Corea Promos lo que pasa que el año pasado sacaron la Corea Promo tres o cuatro veces seguidas y ahora ya hace meses que no lo sacan no sé bueno vamos a ver la textura esta es gelatinosa no es acuosa ¿veis? apenas se mueve del sitio Eli Ñáñez hola bienvenida hola Ana María Pablos ¿qué tal? oye al final la voy a hacer más tarde la rutina porque a las 10 veo que no va bien pues esto esta es la fijaos que cae muy poquito pero se funde súper bien en cuanto le pasas la mano se funde voy a repartirmela igual me tengo que echar un poco más nariz y lo que me queda en la palma de la mano me lo paso por el cuello y vamos a masajear como veis no queda nada o sea enseguida se transforma en una especie de agua gelatinosa y se absorbe a ver el olor a rosa es soportable desde mi punto de vista es soportable y es tan buena que ya os digo que tengo una reposición a pesar de que el olor a rosa no es que sea desagradable es que a mí no me gusta a mí tú me traes un ramo de rosas de esas que huelen y digo ay por favor no por favor tráeme tulipanes tráeme una orquidia pero no me traiga rosas que huelen que son muy bonitas pero es que no aguanto el olor no lo puedo soportar cuando es tan fuerte no lo aguanto cada una tiene sus cosas con los olores decidme algo eso adoro el tónico de mamonde de rosas este el agua ¿sabes donde he visto una selección de tónicos de de mini de mamonde en no zenith lo mismo me pido la selección esta porque son 4 o 5 botecitos de 25 mililitros y los pruebo ¿qué noto con esta esencia? mira Rosa María García Pérez me compré tres productos de Ural uno era la esencia otro es el el Glow Oil Serum y la crema de rosa de ceramidas me puse los tres así de tirón el día que me llegaron y mira esta arruga que tengo aquí del entrecejo esta de aquí la que se nota cuando frunce ese ceño y es que fue ponerme esos tres productos y la arruga a la mitad o sea se había rellenado a la mitad que yo digo me lo estaría inventando pero no esos tres productos juntos me hicieron ese efecto o sea una pasada te has hecho muy sensible con los olores fuertes ya y en cambio a gente que le encanta los olores son muy subjetivos igual que las texturas ¿veis? fijaros era una cosa gelatinosa pero es que se ha absorbido pero ya o sea ¿veis? pues es una esencia muy buena es cara si no la pilláis de oferta es cara pero ya os digo que si la pilláis de oferta esta esencia es muy buena siempre y cuando no os desagrade el olor a rosas claro si os desagrada el olor a rosas pues no pero bueno al punto de que os desagrade mucho si no es soportable ya os digo que a mi no me gusta el olor pero la esencia si me gusta lo que hace en la piel es es una pasada son productos muy buenos los Durant me pica aquí vale pues ahora sí vamos con un producto que o no lo he usado o lo he usado una vez no me acuerdo si este lo usé en el directo que se me puso la cara roja y la crema es maravillosa la de la de rosa ceramida ¿verdad? sí sí es que son muy buenas y también huele a rosa claro claro que huele a rosa ¿dónde los compré? en maquillaria en una oferta de promoción bueno pues el siguiente producto va a ser el serum en este caso una un poule ya sabéis que son más concentradas una marca que nos gusta mucho también in strip tv real bifidam poule muy recomendada compré esta me vino en la caja de Holse que compré y es de 50 mililitros es bastante grande no te huele a rosas bueno la sensibilidad a los olores es completamente transparente no huele a nada y está el bote lleno le voy a tener que pegar cañita porque creo que aún no he probado productos con bifida un spray por ahí vamos a ver la textura acuosa un pelín un pelín muy poco un pelín gelatinosa pero veis que cae enseguida no es como sí es acuosa un pelo gelatinosa o sea vamos allá repartimos el serum voy a poner un poco más porque se me ha caído para abajo directamente aquí vamos a darle ahí alegría al cuello las esencias se pueden mezclar con todo tipo de productos depende de la esencia hay esencias de foliantes también entonces tienes que tener cuidado los esfoliantes mezclados entre sí mucho cuidado ahora me he pasado ahora me he pasado de ponerme bueno vamos a ir repartiendo para el cuello y el escote aquí vamos bajando el producto aquí no sobra nada y si os sobra algo para las manos yo por ejemplo el protector solar por las mañanas como quedan las manos un poquito así del protector la cremita esa pues hago así y me protejo también el dorso de las manos que también le da el sol y se envejece Bárbara te puedes echar una crema con BHA pero la esencia no tiene que tener BHA o AHA ¿vale? o sea te puedes poner en la rutina en general un producto esfoliante más flojo más fuerte pero no te pongas tres o dos no te pongas dos yo cometí ese error me puse no me di cuenta y hubo un directo que me puse una mascarilla esfoliante de blite la de color morado y luego me puse un tónico que pensaba que era calmante de centella y resulta que llevaba un esfoliante suave pero era un esfoliante y me hizo la cara ¡fum! del color de la bata bueno lo bajamos con centella asiática y le pusimos también artemisia y una mascarilla que fue miragrosa una mascarilla de tela de la marca Sampri y se me bajó pero mi opinión me la estoy poniendo ahora por primera vez este agua creo que me he puesto al final demasiada tiene tiene consistencia tiene como como un un poquito de sensación de un poquito de aceite muy suave como uno de estos aceites secos esa es la sensación pero puede ser que sea porque me he puesto mucha al repetir me he pasado si yo también creo que si por eso no te da miedo la mezcla bárbaras tú lo que necesites de mezclar productos pregúntalo en el grupo que ahí seguro que alguien te dice si es posible o no la mezcla vale oye la cara cada vez se ve más más luminosilla ¿no? sí, sí bueno vamos con los ojos y sí que voy a repetir el el del último directo porque ya os dije que este ahora iba a ser fijo lo que voy a cambiar es el contorno voy a usar el serum de ojos primero y si lo encuentro sí pero voy a cambiar el contorno al doctor Edison porque tengo dos o tres contornos usando a ver cuál va mejor con este serum para quitarme un poco las ojeras que parece que algo hace pero es muy difícil bueno para las que no estuviste el otro día en el directo no lo habéis visto la consiste el dispensador es súper chulo el producto es mesofila eyeserum de Medipil y va en dosificador o sea que muy bien y tiene como es que el móvil no enfoca o sea no sé si lo veis tiene como unas perlitas irisadas ya me he equivocado de otra vez bueno mala suerte tendría que ser el anular pero me he equivocado costumbres Nico se durmió bueno se durmió es normal es muy chiquitín hola Ruta Álvarez creo que no te he visto antes vale vamos a poner primero el serum para los ojos si Ana María lo sé pero bueno ya no vamos a desperdiciar el producto no si Sandía son bueno no son lo peor hay que aceptar que el tiempo pasa y que el cuerpo cambia y no sé yo creo que me está influyendo la menopausia porque me hace dormir mal me dan sofoco por la noche y me me hacen despertarme o sea me despierto empapada en sudor si todo todo el rostro rojo que pasada Bárbara contornos buenos hay muchos ahora que combatan las ojeras ya yo creo que también depende de de qué clase de ojeras sea todas las ojeras no vienen de lo mismo ni son iguales algunas son de alimentación otras son genéticas en mi caso yo estoy por jurar que la menopausia me está influyendo porque no me deja descansar como debería o no sé o a lo mejor son las hormonas no lo sé yo de normal o sea no he tenido ojeras anteriormente salvo que algún día a lo mejor sí que hayan dormido poco y tal pero una cosa puntual pero ahora es que es diario ay perdón perdón bueno pues esto esta crema para los ojos que yo me pongo el ser unante porque quiero más cuidarlos más pero si no lo podéis poner solo de doctor Harrison esta me la regaló me la envió Kibia gracias Isabel gracias Lola el cream for youth un contorno grandísimo de 30 mililitros que esto dura un montón ya os tengo dicho que a veces hay que mirar los precios en comparación con la cantidad de producto que lleva porque no se ponen todos los contornos en el párpado superior pues igual si se si te entra en el ojo te escuece o no sé cosas de los fabricantes y ahora sí el anular venga ahora no me equivoco vamos a ver la consistencia esta esta crema este contorno tiene una consistencia más ligerita es así fluidito es como una cremita pero ligera y vamos a ver cómo se absorbe fijaos que tengo debajo el serum y a pesar de eso se absorbe súper bien sí sí doctor Harrison son palabras mayores también hasta luego Bárbara Bárbara o Beléncola Beléncola te has llevado Nico sí Beléncola buenas noches ya lo que falte lo ves mañana ya no tardaremos mucho más en acabar fijaos que se absorbe del todo en un momento y este contorno hidrata muchísimo o sea yo estoy contenta con este contorno el problema no es el contorno el problema son mis ojeras las ojeras son muy difíciles de encontrar un producto que te que te ayude con las ojeras es difícil vamos a seguir intentándolo pero al menos mantenemos súper hidratada la zona y muy muy nutrida que es importante porque si encima no te pones un buen contorno y tienes ojeras ya apaga y vámonos vale y hoy lo que quería acabar con una cosa un poco diferente una sleeping más que creo que tampoco me he puesto ninguna en directo no y he cogido esta que ya viene un poquito más de calor y digo va esta es fresquita y he leído un poquito más de ella esta es la mini de Kaolion se llama tiene un nombre muy largo peace water aqua drop gel night más vale este es el tamaño mini de 20 mililitros si tenéis el grande de 50 mililitros que para probar este está bien porque además es que fijaos yo creo que cada bolita te da para dos veces porque coges te lo dicen tienes que coger a ver voy a abrirlo para que lo veáis es un gel de color así como un azul pastel y luego está las bolitas dentro entonces te dicen que tienes que coger un poco de gel y media bolita un poco de bolita el gel lleva ácido hialurónico y panthenol me parece que era y la bolita lleva colágeno y otros ingredientes se coge un poco de cada un momento que tengo poco apoyo por aquí he traído la espátula y ahora voy a coger a ver es una pena deshacerlo pero no queda otro problema yo sé que lo quieres poner veis tiene un trozo de bolita aquí delante a ver si se ve lo pongo más aquí que se ve mejor si se ve o no es nuevo Ruth yo como siempre lo he dejado todo en la cajita de información para que chafar de ahí los productos y tal a tu madre le pasa lo que a mí del sudor produce mucho sebo sobre todo en la zona de la ceja y hasta la oreja le ha mejorado si hay que limpiarse porque es que además no puedes hacer nada da igual que se haga frío o que haga calor el sudor viene de dentro del organismo es hormonal y dura nada dura igual te dura un minuto dos minutos pero te dejan empapada de arriba abajo es una pasada se ve ¿no? vale pues esto caolio pues nada vamos a poner un poquito por aquí ya no sé habría que mezclar esto porque de momento me estoy poniendo el gel ahora empieza ahora empieza a deshacerse la bolita bueno lo bueno lo bueno que tiene es que tiene la mini entonces si no te gusta mucho pues se te acaba antes bueno y siempre si nos gusta un producto tenéis hermanas tías hermanos tíos yo que sé algunos hombres hay divinos también no solo hay divinas bueno pues nada es ¿sabes qué? si te pones el sleeping mask no te pones crema bueno hay gente que se pone crema y sleeping mask yo creo que es demasiado pero bueno si alguien quiere que lo haga yo me pongo solo la sleeping mask o la crema en este caso una crema no digo una crema la sleeping mask la extendemos igual que si fuera una crema y la cantidad es la misma que si fuera una crema me acuerdo me acuerdo me acuerdo que las primeras la primera sleeping mask que tuve yo pensaba que tenía que ponerme como si fuera una mascarilla de estas de wasof y me ponía una capa y yo decía ¿viste? ¿cómo me voy a ir así a la cama a dormir? que se va a pringar toda la almohada y es que no sabía que había que poner la misma cantidad que si fuera crema o sea es que de novatas hemos sido todas y somos novatas para otras cosas o sea ¿sí o no? ¿qué errores habéis cometido vosotros? pues igual sí igual se tiene que mezclar en la espátula pero vaya ahora ya está todo mezclado en mi cara fijaos eh deja la cara muy bien pero el efecto de las sleeping mask se ve sobre todo la día siguiente cuando te despiertas o sea tú haces así te las tiendes bien cuellos cotes ya sabéis y yo es que de verdad cada vez que acabo de hacerme una rutina y me miro pienso que es una magia que está hay un antes y un después de ponerte los productos es una pasada ¿a vosotras os pasa también? porque es que yo me miro y me veo guapa o sea yo no soy especialmente guapa pero me miro y me veo una luz en la cara se ve la cara limpia se ve la cara más uniforme no sé a mí me gusta mucho yo es que estoy enamorada oye cuando acabe el vídeo acordaros de ir a dar like cuando se quede colgado te da pena lavarte la cara la cara se nota mucho ¿verdad Belén? se nota un montón ¿quién ha venido nuevo? Maichi Maichi no te veo es la magia es una pasada sí, sí, sí bueno yo me estoy dando un masaje no sé si os dais cuenta pero ya estoy aprovechando un poco hola Maribel Rodríguez bien hecho haciendo la rutina mientras me ves a mí eso es ideal y poniendo las cosas a la vez alguien ha comprado un auzenit aquí hay alguien que haya comprado en el grupo seguro Esther no has entrado al grupo todavía fijaos es que se queda la cara súper bien ¿verdad Nicole? nos vemos divina ¿verdad? después de hacernos la rutina es una pasada y ya si un día ahora que se bueno ahora que ya están las vacunaciones ya poniéndose en marcha más más rápido y todo que vamos a volver a tener eventos y vamos a volver a ir a a bota bautizos comuniones fiestas discotecas pues todas esas cosas súper buenas 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 como los kids de su wasu los kids de historio que hemos estado guardando esas cosas para ocasiones especiales cuando nos pongamos eso vamos vamos a brillar ¿a que sí? claro es que te encanta fíjate es que es una bien maravillosa adeo María José buenas noches y nos vamos a ir a prontito que da la beauty Isabel ojalá pronto se puedan hacer quedadas ¿quién se apunta? ¿quién se apunta a una quedada? ¿eh? bueno divinas y creo que no hay ningún divino pero por si hay divinas y divinos ya hemos terminado Ainhoa no te había visto antes ¿qué dices? no entendía porque a mí me se preguntaba tanto por cosméticos coreanos hasta que con una compañera se fijó en una chica que solía preguntar ¿y qué pasó? Esteragua Rosa María García Pérez ha comprado varias veces en Nocenet está muy contenta y he de decirte que yo he estado bicheando y creo que pronto voy a hacer un pedido para ver qué tal va ¿les pareció que tenía la piel sobresaturada? yo veo la piel estupenda si estuviera sobresaturada no se absorbería los productos así que ah vale eso es maichi maichi es como hola preciosa o algo así ¿no? en euskera no sé tú piensa que los farmacéuticos venden en parafarmacia una gran cantidad de cosmética que de momento no es coreana excepto en pocas excepciones de farmacias y viene muy fuerte y se les va a comer parte del mercado o sea o se espabilan y empiezan a meter marcas coreanas en las farmacias o se les va parte del mercado porque es que yo también he usado antes cremas muy caras y yo no he visto lo que me produce a mí los productos coreanos que incluso no todos son caros quiero decir uso corsares que es una marca bastante económica uso cosas económicas cosas caras cosas menos caras pero antes he usado cosas carísimas y a mí no me hacían defectos ni de lejos vamos ¿tienes facebook? ¿este el agua mediterráneo? eso es lo primero ¿tienes facebook? contéstame si tienes facebook se pierden ventas a sanamaría entonces es posible que ellos o a lo mejor puede ser que tengan una formación que les dice que muchos productos de sobresaturar pero claro también es verdad que aquí los cosméticos igual tienen demasiadas parafinas demasiadas vaselinas demasiadas siliconas y eso sí que entorpece el poro hola te dice llega esta red te dice te lo tendrás que ver en diferido porque nos iremos en breve Esther ¿me contestas? ¿tienes facebook? llega sí que ya me la he puesto y de hecho la voy a tapar para que no se estropee porque me la he dejado aquí destapadita al comprar en Neuseni no enciendo ese apartado que hay de pagos impuestos y aduanas sí 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 los productos muy lujosos económicos sí son mucho más económicos y hay una razón y es que la industria coreana de cosmética es muy competitiva porque las coreanas no son fieles a los productos ni a las marcas las coreanas dicen a ver déjame que pruebe esto ostras esto es mejor que lo que me estaba poniendo y le da igual que sea barato caro de otra marca le da igual por eso dan tantísimas muestras y tantos productos de talla mini para que la gente pruebe se enamore y se cambie de producto entonces como las marcas saben que pasa esto que no hay una fidelidad aquí en Occidente yo creo que hay mucha más fidelidad por ejemplo hay una persona que dice yo uso Clarins o yo uso Estela Uder o yo uso Lemer y no la sacas de ahí pero hay que combinar marcas y hay que combinar productos y además es eso tienen tecnología de vanguardia o sea mezclan los últimos avances tecnológicos en cosmética con las plantas medicinales tradicionales asiáticas porque al contrario que aquí que quemaban a las mujeres que eran conocedoras de de la arboristería tradicional para curar enfermedades aquí decían tú eres bruja y te quemo se perdió mucho conocimiento sobre plantas así allí no allí las curanderas y los curanderos eran personas importantes en las comunidades entonces no se ha perdido el conocimiento de las plantas mezclas el conocimiento tradicional sobre las plantas con la alta tecnología de vanguardia que tienen unos laboratorios impresionantes y sale la cosmética coreana y encima están constantemente innovando con texturas tienen mucho cuidado con el tema de cueltri ya sé que si por ejemplo tienen que vender en China allí la legislación les obliga a experimentar con animales pero todo lo que llega a Europa es cual tri-free todo lo que venden en Corea para Corea es cual tri-free es ley desde 2012 si no me equivoco por ley no se puede experimentar con animales en Corea entonces ya las marcas deciden si quieren vender en China y entrar en ese mercado tienen que seguir la legislación de ese mercado si no pues no venden allí y ya está ¿vale? bueno preciosas muchísimas gracias por acompañarme ya sabéis que os hay los views mol mucho perdón me ha salido una palabra en catalán y pues nos vemos en un próximo vídeo que esta semana ha estado un poquito de caída y no he editado ni hecho nada digo bueno al final voy a hacer un directo si os gusta este formato pues lo iremos haciendo igual una o dos veces al mes combinándolo con los vídeos tradicionales de edición ¿vale? un besito os quiero un besito